Anteriormente en Los Polos Aquí hay algo, ojo, a ver, a ver Este me da a mí que luego nos va a perseguir El muñeco ese Tenemos que abrir la puerta Es que lo sabía Se está moviendo la pasarela Le vamos a ayudar Mira, atención, nos va a enseñar Nos va a dar un regalo que es algo que ha aprendido Atención Los Polos, seguimos en Bendy Habíamos llegado aquí Donde tenemos Habíamos Subido de nivel Nuestra arma Y aquí La podemos cargar Ojo, eh Metemos una pila Que esto no sabíamos para qué servía Pero resulta que sirve para esto Para cargar La batería Digo la batería, la tubería Cargamos la tubería y Ahí lo que ponía era que Con la tubería cargada Podemos abrir estas puertas ¿Veis que por aquí no podíamos pasar? Pues ahora Atención Flasca patrasca Te pongo la tubería Na, 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 na ¿Eh? Y todo bien ¿Sí? Papá ¿Qué? ¿Qué tal si volvemos a cargarla? Por si acaso Ostras, pues tienes razón Evan tienes razón La vamos a volver a cargar Cargamos la tubería Y nos piramos Ahora Vamos a ir calentando orejas por ahí De momento nada De momento tranqui Aquí tenemos Aquí hemos estado antes Esto de hecho Dale, dale Uy, qué flojo Qué flojo El bicho ¿Por qué salen? Toma viaje Pringao Salen de la tinta Sí Oye No van a parar de salir Los bichos Sigue, sigue Ostras, ostras Ostras Toma viaje En las orejas Oh, me ha dado Ostras, ostras Lo bueno es que cada vez que nos fundimos uno Nos dan una pieza de algo Ostras Oye, vuelven a salir Quería comerme el donut Para recuperar vida Pero es que vuelven a salir Vale Toma viaje Fuera Vámonos Hay que irse de ahí Pasa, pasa, pasa de yo No paran de salir Toma, en las orejas Creo que la música Aquí no hay nada Tío ¿Qué era eso? O lo mismo Lo mismo Otro bicho de estos ¿Y ha salido de la taquilla? Sí Ostras No paran de salir, tío Seguimos Eh Por ahí, por ahí puede salir Vale ¡Ah! Ya, ya, ya Ostras, chaval Atención porque Esto es donde ya hemos estado antes ¿No? ¡Eh! Ostras Uh Ahí hay para esconderse Sí Se oyen voces por ahí, chungas ¿Eh? A ver Es por aquí Es por aquí Vale Es por aquí Vale, ahora sí Estamos en el mismo sitio de antes Y el rollo Y el rollo era que teníamos que pasar para allá ¿No? Sí Sí Amigo mío Por eso Vale Ah, usando el poder ¡Oh! Eh, que te vaya bien Y ahora Mira, ¿ves? Gracias a Evan Hemos cargado la tubería Pues ahora la vamos a cargar siempre Vamos a intentar llevar la tubería cargada siempre Para pasar por todos los sitios ¿Cuánto veamos una máquina? A ver, de momento The keeper see everything Pues vale Pues bien Aquí tenemos lo de Cuando crees triunfarás Y todo el rollo Pero a mí me interesa Aquí hay un sitio para esconderse Bien Eso era lo que quería Y esto es bueno Ostras, qué voz, eh Bueno Eh, una cosa Vamos a seguir subiendo las escaleras Para pasar a la siguiente parte Pero Necesitamos El valor Y la fuerza de los likes Así que Vamos A ver ese likeómetro A ver cómo sube Vamos No está subiendo Ahora Ahora sube Esos likes ¿Sí? Esos likes Venga, venga, venga Venga, vamos allá Vale Ya hemos reunido una cantidad de likes Que nos permite seguir Venga, vamos allá Atención Esto está todo Exit, exit Salida por ahí Hacia los elevadores Pone, eh Pues nada, vámonos Nos vamos Eh Atención Nos la han cerrado Nuestros propios morros In the morrows Nos la han cerrado Pero esta puerta que estaba cerrada Se ha abierto Bienvenidos Al descanso De los artistas Y ahí hay un Bendy Durmiendo Mientras suena Suena una nana Pero un poco tétrica, eh Just relax Solo relájate En el descanso De los artistas Eh Parece un sitio grande esto, eh Eh Bed Station Ostras No me digas que estos son camas Chaval Ostras Se metían en estas jaulas Para dormir, tío Que chungo, ¿no? Aquí hay una puerta Que está Uh Está abierta Está abierta Aquí tenemos un escondite Eh Bueno Aquí puedes comprar comida Sí Esto es escondite, sí Vale Pero bueno Está bien saberlo Ahí hay una cabina Pues vamos ahí Entra ahí, a ver De verdad Eh No, no No te asumes Vamos con tranquilidad Me voy a agachar un poco Para que no me vean estos Pero que esos no ven tan bien, eh Vamos a entrar aquí, a ver La vista la tienen un poco cansada Vale, hemos cerrado ¡Eh! ¿Te ha visto? Ostras, sí, 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 sí Venía a atacar, eh Venían, venían, eh Pero no pueden entrar aquí Son un poco canelos, chaval Monedas Mira Eh Aquí hay una, no sé qué Aquí hay una grabación A ver si entendemos algo Bueno, atención Porque nos hemos enterado Por la grabación Que esto de las camas Es para que no tengan que ir Estresados Los dibujantes Y se acasa Con el tráfico Dormir allí No sé qué Volver Y todo eso Y entonces aquí vienen Duermen Y ya Tienen más tiempo libre Lo que pasa es que es un poco Una cárcel esto, eh Tú aquí ten ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Dale, dale, dale! Nos ha quitado un poco de vida Vale, aquí Estaba diciendo que aquí hay esto Que pone acceso Ah Vale Y cada vez que le das Cambia, ¿no? Camas de arriba Sauna Y lost and found Vale, camas de arriba Venga, por ejemplo Vamos a ver si podemos salir Sin que nos Ostras, es que está lleno Esto de gente, eh Está todo lleno de gente, tío Vale, pues Bueno Vamos a tener que seguir Se oye una puerta Que se abre ¿A que sí? Sí Ahí arriba hay Hoy sí Controls o algo así Bueno, ahí arriba Aquí viene un pavo Por ahí viene otro Tío Esto va a ser muy complicado, eh El El pellizco de la muerte No No, 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 no Ahí Mira, un escondite Sí Ahí está A esta le hacemos el pellizco de la muerte No hay nadie por ahí Pues A la playa te vas Pellizco de la muerte A la playa Vale, aprovechando el asunto Vamos a ir para arriba, ¿no? A ver qué hay por ahí Desde arriba lo vemos todo mejor Sí Y a ver A ese que se va para allá Le podemos hacer el pellizco de la muerte Para que no nos moleste también ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está bailando ¿Qué hace el pavo? ¿Baila? Sí, está como... No sé Ha hecho unas cosas raras, eh ¡Pellizco! Flasca, flasca A la playa te vas Ostras Mira a ver qué hay en la mesa Viene otra, viene otra por ahí Mira a ver qué hay en la mesa En la mesa Sándwiches Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? La loca No sé Pero ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Qué es ese ruido? Atención Aquí pone dormir, ¿no? Otro escondite Esto es otro escondite, ¿no? Vamos al otro lado, ¿no? ¡Uh! Cuidado No, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando le hacemos el pellizco de la muerte A un bicho de estos Recuperamos vida Entonces Si podemos recuperarla Haciéndoles el pellizco de la muerte Los... La comida nos la guardamos Mira, este se va para abajo Te voy a hacer el pellizco de la muerte ¡No! ¡No, vale! ¡Pero si voy agachado! ¡Ostras! Ahora sí que me han dejado seco ¡Ostras! ¡Qué mal, chaval! Ahora sí que tenemos que comer, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¿Vale? Bueno, pues nada No quería comer Y me he tenido que comer todo Fíjate Ahí hay algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué su... Le he dado al poder sin querer! ¡Ay! Le he dado al poder... Lo hemos gastado Vale, atención Porque aquí pone Oys Controls Oys Controls Aquí hay algo, ¿eh? Oys Controls Eh... Vale Vamos a ver Vale En esta notita ponía Que las llaves del cacharro este Estaban en la... Eh... En el... En la oficina de... Lost Town Found es... Objetos perdidos Así que hay que ir allí ¡YES! Lost Town Found En la máquina de abajo En la oficina Había... Había un botón que había que poner eso ¡Eh! Por aquí podemos bajar ¿Puedes saltar por ahí? Sin hacerte daño ¿Te he visto? Me han visto, me han visto ¡Cierra la puerta! ¡Pero cierra! ¡No va! Pero... A ver un momento Que creo que va a pasar un pavo por aquí ¿No? ¿Pasa? ¿Pasas o no? Le voy a hacer el pellizco El pellizco de la muerte Va a recuperar vida, eh Vamos Venga, pellizco de la muerte Te tengo Ahora A ver Que no me vea nadie por ahí ¡Uh! Aquí hay otro Otro canelo de estos Es que hay que ir despacio Podría ir rápido Pero no Porque tienes que ir en sigilo Para hacer el Pellizco de la muerte Nos hemos fundido a unos cuantos Digo yo que ya valdrá, ¿no? Una cosa Vamos a cerrar ¡Ah! Otra vez he usado el poder Otra vez he usado el poder Del... Del... Del susto Lost and found, ¿eh? No, no, no Lost and found Ahora tenemos que saber Dónde está eso Lo del... Lost and found ¡Anda, mira! ¡Ah, mira! Está allí, Mari Lost and found allí Nada por aquí Nada por allá Vale, vamos para allá Pues A ver No nos persigue nadie ¿Qué serio? Lost and found Y la flecha Vale, vamos ¡Está cerrado! Ah, no, no Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto, vale Aquí hay unas piezas Plas, plas Vamos a ver ¿Lo puedes pasar? No ¿Y ahora qué? ¿Qué tal si haces eso de... Teletransportar Hace el poder para pasar de esa... Ah, que use el poder Sí, úsalo Para cruzar Aquí Sí A ver Y lo pone ahí ¿Dónde lo ponía? Ahí Ay, no me he dado cuenta, tío ¿Sí? Ah, está ahí Es verdad Es la señal del poder Eso se veía Se veía desde afuera Pues yo no lo he visto, tío Sí Ni yo Vale, atendiendo Aquí está la llave, ¿eh? La llave está aquí Aquí hay un escondite Bien ¿Hay algo más? Aquí hay una puerta Una puerta pero no va Y aquí hay una Una de esto de De arreglar la... No va, no va No va, porque no va Y aquí hay cosas Un esquema Vale Vámonos Sí, ahora va Hemos pillado el mapa Y después de pillar el mapa Va esto ¿La podremos arreglar? Uh, chaval Nos faltan un montón de cosas Seguimos Oye, va muy bien el poder este, ¿eh? El poder este va muy bien Tenemos que usarlo más, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es eso? Entra otra vez allí Entra otra vez allí Viene detrás ¡Es el pendi! Entra otra vez No ¿Sí? ¡Sí! ¡Algo! ¡Ostras, chaval! Casi nos pilla, ¿eh? De verdad ¿Eh? Menos mal que has dicho De meterse, ¿eh? Casi nos pilla Y nos hemos metido Si no... Buena idea Lo de meterse aquí dentro Yo digo, no sé qué Creía que era Un pasaje de esos Que no... Que no sé Una cinemática Pero no, no Venía por nosotros, ¿eh? Bueno Ahora digo yo Que ya no saldrá, ¿no? Con cuidado Por si acaso A ver Con cuidado, ¿eh? Nada por aquí Nada por allá Despacio ¡No! ¡Nos ha visto! ¡Hala! Que te vaya bien Vale, ¿ahora qué teníamos que hacer? Subir arriba A poner la llave Subir arriba A poner la llave Cuidado Cuidado Atención Niños de la máquina Es Wilson Dice que ha destruido El demonio Él mismo Aquí, aquí, aquí Aquí ¡Qué susto! Pero si acaba de aparecer Acaba de aparecer El pesado este, tío Ahí, este viene de frente Viene de frente ¿Me va a ver este? Pues, sí, claro Me voy Paso de ti ¡No! ¡No! Adiós No estoy No me veis Pringaos Se habrán ido ya, ¿no? Estamos escondidos Justo No Toma viaje Toma viaje A la playa Venga Está ahí Ahí está Lo tienes detrás Sí, sí, sí Vale, vale, vale Atención Atención que le vamos a dar a esto A ver qué pasa La llavecica Ah, la llave solo es para abrir eso Y no, y no ha hecho nada Y ya está Bueno, dale, dale Dale a la palanca A ver Eh, que vienen No ¿Quién me ha atacado? Me están tirando cosas Que tiran tinta si vas a morir ¡No, no, 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 no ¡No! Nos hemos arrastrado en la tinta ¿Dónde estamos? Hay que entrar otra vez por ahí No, por ahí no Por ahí Vale Necesitábamos arriba, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Se han movido esas cajas, ¿no? No lo sé Como una gurú ahí No me ha dado tiempo a ver A ver A ver Han desapare... Ostras, han desaparecido las cajas Han desaparecido las cajas Eso es lo que ha pasado Eh, aquí había comida Y creo que nos hace falta un poco, así que A ver Hemos gastado monedicas y Rasca Hombre, hombre Esto es otro rollo, ¿eh? A mí me mola más Echarles el pellizco Oye, de verdad ¡Pesaos! ¡Ah! Aún nos ha dado un viaje esta Vale, no pasa nada Vámonos Vale, otra cosa Eh, a ver Allí tenemos una máquina de esas ¿Has visto? Allí Pues úsala por si acaso Sí Vamos a... Pues vamos a cargar la tubería, ¿no? La vamos a usar para tenerla cargada por si acaso Así que Rasca Patrasca Cargamos la tubería ¡Es una ailla! Ah, la tenemos cargada Correctamente Vale Vale, vamos a meternos aquí Con tranquilidad Y vale Aquí teníamos ¡Uah! He vuelto a usar el poder, tío Siempre que me sale un monigote Uso el poder del susto Decía Que aquí Hay que... O sea Lo de los tan fawns hemos ido Y lo de las camas de arriba Creo que también Y... Y... Nos falta la sauna En la sauna no hemos mirado que había Vamos a ver A ver dónde está la sauna El pellizco Momento La pellizcada de la muerte Le se la vamos a hacer a este Te vas a llevar un susto Flasca Flasca Sorpresa Vale Nos hemos recuperado de vida, ¿eh? Fíjate La sauna Y nos escondimos Esto ya nos escondimos Esto... No sé por qué abro Es... ¿Qué? 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 ¡Escondite! ¡El demonio! ¡Lo tenía ahí! ¿Lo tenía ahí? Aquí hay otro, aquí hay otro ¡No! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡Mira! Es horrible Nos ha dado... Nos ha dado un bocado La otra vez nos dio con la pezuña Atención porque hemos estado dando vueltas por ahí bajo Y... Viendo... ¿Qué? ¿Qué había? ¡Mira! Sustaco al canto Bueno, que hemos hecho todo lo que había que hacer por ahí Y creemos que lo que hay que hacer es... Viene alguien por ahí Creemos que hay que saltar a... A la plataforma esa De alguna manera Porque claro, si lo hemos movido y se ha quedado ahí Será para algo Antes de que vengan a por nosotros Viene otro por ahí, tío Sois muy pesados, ¿eh? ¡Uh! Casi Vale, a la playa Bueno, yo creo que tengo la solución, ¿eh? Atención Voy a saltar con el poder ¡Uh! ¡Chara! Ah, pues sí Pues sí Digo, no sé si llegaré Pero sí llego, sí ¡Uah! ¡Uy! Casi me caigo A ver Vale, de momento hemos llegado hasta aquí Ahora te puedes... Y ahora... Aquí, ricto y ya está, ¿no? ¡Ahí! ¡Flash! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bien va la cosa esta, eh! ¡Eh! ¡Aceite! ¿Qué le pasa al aceite? El aceite... No sé qué, brothers Engine oil Y esta puerta que... Hemos venido aquí para nada, ¿en serio? Está cerrada Hay que ir por el otro lado Pues por el otro lado, efectivamente ¡Uah! Lo he hecho así a bote pronto Y no creía que iba a llegar, ¿eh? Pero sí, mira Hemos llegado Pues yo creo que de aquí a ir recto llego, ¿eh? A ver con el poder Eh, mira Aquí está el símbolo otra vez Del teletransporte este, ¿eh? Sí Para indicarnos lo que tenemos Es que ese es el símbolo del poder Vosotros no lo veis porque es que Lo tapamos nosotros Pero si pongo esto, ¿ves? Donde estamos nosotros en la pantalla Está ahí el símbolo del poder Entonces cuando tú lo usas Haces así ¡Flash! Lo usas Y tarda un poco en recargarse Pero claro, estamos nosotros Y no lo veis Pero bueno, es eso Eh... Continuamos porque creo que lo hemos hecho todo Por aquí, ¿eh? Nos han dado la chapa Ahí con la cinta Y como hay ruidos por ahí No nos hemos enterado de nada Elevator app Atención porque esto Ya es un indicador Una cosa Dice elevator app Y hay que bajar No me lo puedo creer No, hay que bajar para luego subir Digo yo ¿Qué significa esto? Mira, un escondite Aquí hay algo Ajá Bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Vamos full equip, ¿eh? La batería cargada Aquí tenemos que cargar la... Atención Capítulo 3 The Eternal Machine O sea, lo que vendría siendo La máquina eterna, ¿no? Que me imagino que estará A partir de esta puerta Pero claro Eso tendremos que verlo En otro capítulo Porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está a la venta La guía total de dinosaurios De Dani llevan Con más de 100 dinosaurios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.